En un fogón de leña se cocinaban las pailas del caldo, que alimenta a los asistentes del tradicional carnaval soquecoiteco. Este es conocido como cispolá. Es un caldo de res, el soque se llama cispolá, que es la comida tradicional de aquí del carnaval. Lo dan domingo, lunes y martes. Son los días que podemos disgustar este plazo tradicional, el cispolá. Lo que es miércoles sería frijol con chimpilín. La comida tradicional del carnaval es esto, el caldo de res, como te decía, el soque es cispolá. Lucía, una carnavalera de muchos años, aseguró que este platillo, que se degusta en días previos al miércoles de ceniza, tiene un sabor especial y particular, diferente al que se prepara en otros lados. Es un plato, como te dijeran, no es el mismo sabor que tú lo preparas en tu casa, como lo comes acá. Acá lleva de todas las verduras que quieras, sabe exactamente muy diferente, muy diferente el caldo de res acá, el cispolá. Pues todas las verduras, repollo, zanahoria, papa, chayote, cebolla, zanahoria, ejote, exactamente, y la carne de res. Pero, no sé, algo tiene el cispolá en carnaval que te sabe muy, muy diferente a lo que vamos a hacer en casa. Para poder satisfacer el paladar de las miles de personas que asisten al mítico carnaval soqueco y teco, los cobinás tienen que disponer de cientos de kilos de carne y verdura, para posteriormente ser cocinados y preparados por las cocineras. Tiene como que la inundia, la alegría de la gente, el amor de las cocineras con que te lo preparan, que aunque no te den carne, aunque no te den verdura, pero solo con el caldo que pruebes, sabe, es una chulada, la verdad, es una chulada, el sabor que te carga, porque lo hacen con amor, con cariño, porque las cocineras no les pagan ni un peso, es con cariño que vienen desde la mañana, desde ayer, matando la res, lavando las críceras, y mira, aquí siguen, exactamente aquí siguen preparando la comida, y lo hacen con tanto cariño que se refleja en el sabor de un caldo de res, pero qué chulada el caldo de res, la verdad. Esta comida es repartida por los seis distintos cobinás que se encuentran distribuidos en el municipio de Ocozocuautla, Espinosa. Invitaron a degustar de esta preparación, la cual es repartida y servida en las festividades coitecas. Que venga la gente que quiera venir a disfrutar, hay comida aquí, en el Cominario de Fratividad, como en el Cominario de San Andagonio, como en el Cominario de Adil, hay cargos donde van a recibir amablemente para que pruebes una chulada de caldo, la verdad. Para Alerta Chiapa, Eric Chandomí. ¡Gracias!